Aquí es su compor OX, New Wave, jálese Ya nos miran paseando En grupos grandes siempre ruletear Las trocas bien tumbadas areladas Diz que malandro nos apodan Con ropa, caralo y gucci Siempre lo que nos gusta aportar Tenemos estilo empresarios Pero la escuela de calles agarre Somos puros morros locos Con un diferente estilo Somos la nueva ola Y aquí seguimos al cien Street Mom Straight Underground Mientras nos sigan criticando El dinero nos va llegando El calé empezó bien chueco Y con tiempo se enderezó En los antros más famosos Es donde nos van a encontrar Los nombres de los morros En la pica Ya no voy a mencionar Somos puros morros locos Con un diferente estilo Somos la nueva ola Y aquí nos despedimos Y aquí nos despedimos